Bueno gente, capítulo 17 de Wolfstein New Order, creo que es el capítulo final ya. Bueno, lo que tenemos que hacer, vamos ahora mismo en el chumbarino, acabamos de venir de rescatar a Karol y demás. Entonces Calavera tiene retenidas a Anya y a los demás de la resistencia, a los demás supervivientes, en la fortaleza donde está él, en los laboratorios. Entonces, nuestra misión es ir con el marido, sumergirnos, reventar el muro, entrar a los laboratorios, sacar a los prisioneros y lanzar las supervivientes nucleares sobre ellos. Esto parece fácil. Ahora, vamos a verlo. A disfrutar. Bueno, a ver. Lo primero es saber dónde cojones hay que ir. A ver, te cuento el agua. Esto está chaval, ¿no? Vale, aquí y por acá. Ah, vale, vale. La puerta está. ¡Pff! 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 Ten cuidado mientras avanza hacia el cañón. Nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuerte. Espere, capitán. Preparando la... limitations. Paco de reliability uno. Doscientos metros. Vaya cañón, Kona. Y estamos a diez metros. Cincuenta metros. Ostias. ¡F! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya auténtica locura! Alucinas con el castillo, eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya por ti! ¡Terroristas! ¡Parásitos! ¡Venís a liberar a los de vuestra calaña. Bueno, cuando arrastreis vuestros pies inmundos por estas salas, recordad que delinquies contra un hombre que construyó una civilización, una que hace parecer a las demás. Recordadlo cuando libere al hombre maldito. Estoy en su casa, general. ¿Es este el día? Joder, la música y todo, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder, eh! todo el rato voy con cacharritos de estos soldados pocos y 6 soldados son de los grandes machos pero que me ha salido hija puta frente de chopo casi me da un yuyuyo aquí me encanta el que salga en los planes luna de millones de hombres destruido por unos saboteadores y ahora atacáis los propios conocimientos de la civilización. ¿Por qué se alimentan ellos de vuestra calaña, de la cobardía y la maldad? Yo lo sé. La respuesta está en vuestra fisionomía deforme, vuestros órganos retorcidos y vuestras facultades cognitivas, biológicamente inferiores. Yo sé, he abierto bajo a héroes. ¡Hijo de puta! ¡Ya va a pasar! ¡Hijo de puta! миллиon? ¡Maldita que la ventana es bastante mínima sintética y viene. ¡Te toco que me haces energético desactivando tus capacidades, ¿no? ¡He costará cada vez más para que la ventana! ¡Ya está! ¡Maldita que la ventana es bastante más catera, ¿no? ¡Ya está! ¡Bueno, me parece! ¡No puedo hacer eso! Estoy preocupado. ¡Me he hecho un buen último veneno en el ultrón de la quinta a los que detenemos el Capítulo Blascomitado por nuestro esquema. ¡Astras! Yo tengo un regalo para ti, mi hermano. Ah, ¿verdad? Un regalo, ¿verdad? ¿Puedo mostrarlo? ¿Puedo mostrarlo? ¡Ruby! Tu regalo es más 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 que todo lo que me habría imaginado. ¡Hola, bruta! ¿Puedo usarlo para ti? ¿Cómo puedo moverte? ¿Qué edad de maxillas? ¿Cómo cascará un elefante? Déjame ver algo raro en tu córtex cerebral. La matanza no cesa. Aún no. No hasta que ella esté a salvo. Tu problema. El control del transporte está listo cuando tú lo estés, Blanco Ditt. En cuanto saques a nuestra agrega del complejo, bajamos y ya lo ponemos. ¡William! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás sangrando? Cuando Seth nos sacó de las celdas, pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta. Me alegro de verte, Blaskovich. Es bueno tenerte cerca. ¡Salgamos de aquí, Kínderle! ¡Vamos! ¡Live! ¡Live! ¡Yale! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Blazkovitz, ayúdame a subir! ¡Ah, gracias! Te sacaremos de ahí. Iremos a alguna parte. Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz. Yo también lo creo. No son para nosotros. No son para nosotros. ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted. ¡Aplazadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada! ¡Much! ¡Lo conozco! Nos hemos visto antes. Creo que hoy nos vemos por última vez. Capitán Blazkowicz. Sigue luchando después de todos estos años. Recuerdo a su amigo. Me deleito en su recuerdo. ¿Se acuerda, Dill? En un trabajo como este es fácil que te tienten. Sentir compasión. Debemos aprender que es un instinto sin sentido. No es apropiado para la raza de los amos. El general, Munch. ¡Hoch! ¡Hoch! ¡Auf de plata! ¡Hoch! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! flipa que máquina tío es un psicópata auténtico alcanza a comprender su esplendor la inteligencia del cerebro humano fusionada con la eficacia y la obediencia de la máquina hombre máquina limpia la habitación y 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 No, tío, o sea, se te pone ahí a muerte Vale, entonces, entonces Lo primero que voy a tener que hacer es hacer subir ahí arriba Lo primero es coger las armas que hay detrás Trataré de salvar su cabeza, Capitán Para mi laboratorio No, 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 no No, 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 no ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre, colega! ¿Cómo cojones subes tan rápido hacia allí sin que te mate? A ver Por favor, que salga Desde el cañón Me voy a cagar en su puta madre Hago el fuego a los dioses cuantrometeros. Partido de Thor, así escudo. ¡Qué locura! Venir al río del suerte. Su crueldad no tiene fin, capitán. Hay hombres asombrados y trabajadores a bordo del Angel. Hombre con su familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Util contra producente! ¡Es para posicionarse por una! ¿Por qué habría que oficierse al mayor logro, esa historia de la humanidad? ¡Eso es nuestro! ¡Para overgarlo con fuerza y honor, su débilmente le impide compartir esta verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buff, buff, 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 buff! ¡Muy, muy, 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 muy jodido, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!